Y las inundaciones siguen siendo motivo de preocupación en varios estados a lo largo del río Missouri, a pesar de que el clima ha sido amable en lo que va de esta primavera. El Servicio Meteorológico Nacional dijo el miércoles que el riesgo de inundación es alto en el este de Dakota del Sur, el este de Dakota del Norte, el este de Nebraska y el oeste de Iowa, así como el este de Kansas y Missouri. ¿Por qué? Porque el suelo permanece aún húmedo. Sin embargo, la falta de lluvia y las temperaturas cálidas esta primavera han permitido que la nieve se derrita gradualmente a través de las llanuras sin aumentar el riesgo. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense ha recortado su pronóstico de cuánta agua fluirá por el río Missouri en este 2020, pero aún se espera que sea un año bastante húmedo.